Agarrar los papeles de Chávez y tirarlo al piso, o sea... Coincidís conmigo que este no tiene nada que ver con Chávez. La gente me dice, no, que tú, que... Yo, yo, si era Chavito. No, a mí también lo dice. No, si Chavita 100%, si tú era vivo, fuera Chavita. Y si él, si él, tú era vivo, y fuera hecho, la cosa esa que él iba a hacer con la moneda, para Latinoamérica... Sí, igual cambió todo el contexto latinoamericano, cambió todo entero. O sea, Chávez tuvo la posibilidad de tener el apoyo de Evo Morales, de Lula, de Néstor, de Cristina. Maduro no tiene esa situación. Pero igualmente, más allá de eso, nada que ver Nicolás Maduro con Chávez. Para mí, en mi vida primera... No, pero Chávez ya en el último gobierno lo estaba haciendo mal. No, pero, o sea, ya no es que lo estaba haciendo mal. Ya estaba la controversia esa de las guerras políticas. ¿Ves? No, lo que pasa es que tú no te puedes meter con las empresas privadas. No, pero es que, hermano, te voy a decir algo. Cuando quiso nacionalizar la Polar, lo sacaron a patada. Claro. Pero es que es una... Ya la Polar ya es otra cosa, pues. Pero, a ver, si vos no nacionalizás las empresas que tenés, en un país tan rico como Venezuela... Pero es que Polar estaba nacionalizado. Está bien, no, pero... Vos, por eso ya sabía que ibas a hablar de la Polar. Por eso es que te tiré lo de la Polar. Pero lo que digo es, en el marco de las demás compañías, y en el marco de lo que eran los canales de televisión, los que se la daban de demócratas, en muy pocos días, toda la contra que tenía Chávez, cerró todo. Cerró todo. Lo de Puente Yaguno fue un asco, fue vergonzoso. O sea, los medios de comunicación, el modo que tenían de informar, los medios que estaban en contra de Chávez, fue vergonzoso. Lo que pasa es que no. Yo digo que cuando empezó a expropiar, fue que se empezó a ir el país abajo. Pero, ¿cómo va a irse un país abajo? Porque vos nacionalices productos y recursos. No, lo que pasa es que lo estaba poniendo como empresas públicas. Claro, en forma estatal. No, la empresa donde yo estaba trabajando. O sea, donde yo estaba trabajando. ¿Qué pasó? Partición mixta era. O sea, era, vamos a poner esto público para que te saliera la materia prima más barata. Claro. O sea, cómprame a mí la materia prima, no se lo estés comprando a otro. Cuando lo administras en forma estatal, relevás el costo que tiene el sector privado que hace su propio negocio. O sea, lo terminás administrando vos. Eso, lógicamente. Pero aparte, ¿por qué tendrían que manejar empresas extranjeras? Por ejemplo, el negocio del petróleo, que es históricamente... Toda la vida han tenido petróleo. Por ejemplo. O sea, ¿por qué tienen que administrarlo? Por una cuestión de industrialización e infraestructura. Y bueno, si ustedes creaban su propia infraestructura e industrialización, el marco de productividad que va para ustedes. El aprocho 100% de petróleo. El 60%. Él hizo autopistas nuevas. Él hizo cambio de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Él hizo como un contrato con China. ¿Te da? A mí... Acá también con la leche y son... Con los lácteos. Hazme tú... Los trenes nuevos, que ya están viejos, el teleférico. Hazme esto. Yo te di petróleo a cambio de eso, pero me hagas buenas maquinarias y vos internet buen, y vos todas esas cosas. Pero ya sé... ¿Tecnología está buscando? Sí, y acá la tecnología... Bueno, la tecnología está más avanzada. Bueno, en Venezuela, yo he visto que la tecnología está más avanzada aquí. Creo que mi media está más... Más avanzada que aquí, pues. Yo he visto hasta con... Es el tema bancario, pues. Con el tema bancario, ya nosotros estamos más adelantados que aquí. No, este es un desastre, lo que ha hecho acá este tipo. Es un desastre. Yo, en todos los casos, yo en todos los casos estoy a favor de la nacionalización y la de industrialización propia. Eso es lo que está haciendo. Porque es independencia. Acá, el tipo de... Gracias, Cristina. El consumismo está aquí mismo. Yo se los digo. Con todos los errores que tienen los gobiernos populares, yo insisto... Bueno, yo les digo que Chávez la cagó a los últimos años. Pero yo no dije que no. Pará, 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 pará. Mi paratro era político. No, pero uno... Yo no dije que no. Así, senado. Yo no dije que no. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Yo lo que hablé es de que el giro a nivel internacional fue todo el giro a derecha. Y ahora, fíjate que en los mismos países que estaban buscando una tecnificación y una industrialización, terminan haciendo especulación bancaria y cerrando los negocios. ¿Querés salir a caminar conmigo por acá, por la ciudad, para ver cuántos negocios cerraron desde que este tipo pidió el mayor empréstito al Fondo Monetario Internacional? El socialismo, para mí, es una cagada. Lo peor que puede entrar en un país. No, pero ¿qué? No, pero ¿qué? Eso no es una discusión política, es una apreciación. Primero que hay miles de formas de socialismo, no hay una sola forma de socialismo. Pero ya va. ¿Cristina tenía la misma mentalidad? No, no era la misma mentalidad. No. ¿Tú estás viendo lo que está haciendo este tipo? No, no era la misma mentalidad. ¿Tú estás viendo lo que está haciendo este tipo? Ahora, mira, lo que yo, mira, cuando yo llegué aquí, todos jamás, cuando yo llegué aquí, todos jamás jamás. No. Los tipos. A ver, los medios de comunicación toman, perdón la interrupción, los medios de comunicación toman cuatro coincidencias políticas para hacer de cuenta que todos son lo mismo. Porque a vos te conviene que en una vertiente de negociados políticos que se hacen internacionalmente, a ver, cuando acá decimos el alcal carajo, que yo estoy totalmente de acuerdo, Bush, que era el promotor del tratado de libre comercio, quería una regulación sobre todos los países latinoamericanos de forma dividida, mientras que en Europa fortalecían la moneda del euro. Entonces iba a estar el dólar, el yen y el euro por encima de la moneda argentina. Todas las divisas de las cuales nosotros dependemos como país de agroindustria exportadora, van a ser tasados en valores que a nosotros, las materias primas, se nos pagan monedas y esas monedas se las queda un grupo muy reducido de poder acá en el país. Y nosotros la tecnología la pagamos carísimo. Pero además, las empresas privadas que tenían la obligación de industrializar, no industrializan, explotan el suelo ya existente sin crear ninguna fuente de trabajo nueva y sin crear ningún avance tecnológico. ¿Por qué? Porque si lo hacen, en cualquier cambio de gobierno donde vos te independices y nacionalices y hagas industrialización propia, tu margen competitivo es mayor porque ya tenés avances técnicos con los cuales tener una mayor competitividad. Entonces, ¿cuál es la bicicleta económica de estos tipos? Es la misma de siempre, que vos siempre te quedes retrasado a nivel tecnológico para que no puedas hacer que tu manufactura se encarezca. O sea, vos sacás queso, leche, pero vos hacés unos productos puntuales a nivel industrializado y ese valor se recarga. Si vos hacés computadoras, los avances técnicos que hagas y científicos en esas computadoras, si vos tenés marca propia, podés competir en un mercado internacional si es competitivo el producto que vos proponés. Eso sucede a través de la tecnificación. Cuando vos lográs tecnificación y lográs nacionalización, lográs industria propia. te empezás a industrializar vos mismo. No, yo apoyo más lo que las empresas privadas. Pero es como ser gobernado por todos los países que son los mismos países de siempre. Porque la banca, lo que vos llamás banca y la moneda... los países siempre han quebrado. Ah, sí? Estados Unidos no tiene empresas nacionales. Pero es que son de ellos. Las grandes empresas son de quién. Ya va. ¿Y desde qué año las tienen ellos? Pero, hombre, no los tienen desde ahorita. ¿Cuántos años pensás que tiene Estados Unidos como nación independiente? Ah, bueno, los años... ¿Vos querés hablar cuántos años tiene Italia como nación independiente y cuántos tiene Estados Unidos? A ver quién gana. Ah, Italia. Ah. Sí. Por allá va. Por allá va. Los países latinoamericanos, nosotros los países latinoamericanos, siempre que nacionalizamos una empresa, el país se nos va a la quiebra. Cuba. Pero, ¿por qué? Pero, preguntate por qué. Sí, con 50 años de bloqueo económico. Ah, ya va. Panamá. Pero Panamá es una colonia, hermano. Ya va. Ecuador. Estás hablando de todas regiones que están... Argentina en el 80 y pico. Bueno, te voy a hacer la pregunta al revés. Venezuela ahorita. Te voy a hacer la pregunta al revés. Si el patrón moneda es el que rige el valor de... Ya todos nos reímos por el dólar. Pará, pará, pará. Si el patrón moneda es el que rige a través del oro históricamente la moneda fuerte en el mundo y todo el oro del mundo se sacó todo de Latinoamérica, ¿quién le debe a quién? Sí, está bien. Pero ya va, nosotros nos reímos con el dólar. Ya nosotros no podemos evitar eso. ¿Jugaste alguna vez al Age of Empire? A Roy. ¿Lo conocés? Son ocho ejércitos de distintos colores de camiseta que como en el text se dividen el mundo y empiezan a pelear por los recursos, los minerales. Empiezan a pelear por el oro, por la plata, por el cobre, las minas de explotación y por los alimentos y por las riquezas. Vos vas avanzando para ir llegando a la era moderna, ¿no? El que avanza primero viene con un ejército y te hace mierda. Esa es la cuestión y te saquea todos los recursos que tenés. O sea, son guerras por recursos. Sí.